Las imágenes parecen sacadas de una película de acción, el rugido de un helicóptero artillado volando bajo sobre los campos y caminos polvorientos de Angostura, Sinaloa, persiguiendo a toda velocidad a una camioneta que intenta desesperadamente evadir su destino. Los helicópteros de combate no son una vista común en estas tierras, pero en esta ocasión la presencia de uno significa que algo extraordinario está ocurriendo. A plena luz del día, las fuerzas de seguridad han desatado una persecución que desafía el tiempo y el espacio, una cacería implacable que tiene como objetivo a una figura clave del crimen organizado, la Perris. La camioneta zigzajea levantando nubes de polvo mientras el helicóptero sigue sus movimientos con precisión mortal. La Perris, conocida por su astucia y habilidad para evadir a las autoridades, ha sido el objetivo de varios operativos fallidos en el pasado, pero esta vez todo indica que no hay escapatoria. Los civiles que presencian la escena desde sus casas o desde la alejaría del campo no pueden creer lo que ven. La adrenalina se puede sentir en el aire mientras los disparos retumban en el ambiente, eco de la guerra que se libra en los cielos y la tierra. El helicóptero no es cualquier aeronave equipado con armas de alta precisión diseñado para neutralizar vehículos en movimiento, sobrevuela con una mezcla de poder y precisión quirúrgica. Desde las alturas, los artilleros pueden ver cada intento de escape de la Perris, cada maniobra desesperada por desaparecer entre los caminos rurales de angostura. A bordo, las fuerzas especiales observan cada detalle a través de pantallas y visores listos para actuar en cualquier momento, mientras los rotores del helicóptero cortan el aire con un sonido atronador que parece anticipar el inevitable final. El ruido de los disparos perfora el silencio del campo. Los habitantes paralizados observan la persecución con una mezcla de miedo y asombro. Algunos graban con sus teléfonos sabiendo que están siendo testigos de un momento que podría cambiar el curso de la historia en la región. La Perris ha estado en el ojo del huracán durante años. Su nombre vinculado a algunos de los operativos más oscuros del narcotráfico siempre escurridiza, siempre un paso adelante. Su captura ha sido un objetivo constante de las autoridades, pero hasta este momento parecía imposible. Las autoridades habían planeado esta operación con precisión milimétrica. Sabían que la Perris había escapado demasiadas veces, confiada en su habilidad para desvanecerse en las entrañas de Sinaloa, protegida por su red de aliados, pero esta vez no había lugar para esconderse. Las rutas estaban cerradas, los caminos vigilados y los cielos ocupados por el rugido imponente del helicóptero artillado. En esta ocasión, la velocidad no sería suficiente para salvarla. Los minutos se alargan en esta persecución de alto impacto. Los espectadores incrédulos siguen el rastro del helicóptero que parece estar cerca cada vez más de su objetivo. La Perris ha dejado un rastro de violencia y caos a su paso y ahora el desenlace parece inevitable. La camioneta, una vez veloz y confiada, comienza a perder terreno. Las fuerzas de seguridad saben que solo es cuestión de tiempo antes de que la casa llegue a su fin. La tensión crece. Los corazones se aceleran tanto en el aire como en la tierra firme. Los disparos cesan por un instante, pero el helicóptero sigue su curso como una sombra omnipresente, una bestia de metal preparada para hacer lo que sea necesario para capturar a uno de los criminales más buscados del país. Todos saben que, cuando esta persecución termine, las consecuencias serán monumentales y la captura de la Perris resonará en cada rincón de Sinaloa y más allá. Es un espectáculo que nadie se esperaba, una escena que pertenece más a la ficción que a la realidad, pero la verdad está ahí ante los ojos de todos. El aire sobre angostura vibra con el sonido pesado de las hélices mientras el helicóptero artillado se desplaza con precisión letal por los cielos de Sinaloa. Abajo, en los polvorientos caminos se atraviesan los campos de maíz y frijol. Una camioneta negra se mueve a toda velocidad, levantando una nube de tierra que parece disiparse tan rápido como surge. En su interior, la Perris, uno de los rostros más escurridizos del crimen organizado en la región. Lucha por evadir a las fuerzas especiales que, desde lo alto, siguen cada uno de sus movimientos. La persecución ha comenzado y lo que está en juego es mucho más que una simple captura. Es el golpe a una estructura criminal que lleva años sembrando terror en el noroeste de México. La camioneta avanza a toda prisa por los caminos rurales que rodean Angostura, una zona conocida por su fertilidad y su cercanía estratégica a otras ciudades importantes de Sinaloa. Los paisajes son vastos, con grandes extensiones de tierra agrícola y cerros que dibujan un horizonte lejano, como si el escenario fuera perfecto para desaparecer entre sus recovecos. Pero lo que alguna vez fue un terreno fértil para el escape, ahora está bajo la constante vigilancia de los ojos implacables del helicóptero artillado que sigue sin tregua. El helicóptero, equipado con ametralladoras calibre 7.62 milímetros, no solo tiene la capacidad de mantener un seguimiento visual ininterrumpido desde las alturas, sino también de abrir fuego con una precisión devastadora si se considera necesario. El operativo que se despliega sobre Angostura no es producto del azar. Durante meses, la inteligencia mexicana ha estado perfeccionando el cerco en torno a la Perris, utilizando tecnologías de rastreo avanzadas, incluyendo drones equipados con cámaras térmicas y sistemas de geolocalización. Las autoridades lograron conseguir el rastro de uno de los criminales más buscados de la región. La Perris, cuyo verdadero nombre solo conocen unos pocos dentro del sistema de justicia, es una figura clave dentro de una facción del cártel que ha estado operando en la sombra, encargada de coordinar el tráfico de droga, pero también de llevar a cabo ataques violentos contra rivales y autoridades. El cerco se ha ido estrechando a lo largo de días de operación encubierta. Los agentes de inteligencia dispersos por el terreno se movían discretamente entre los pueblos de la región, infiltrándose en lugares donde el narco suele contar con informantes que alertan de cualquier presencia sospechosa. A través de escuchas telefónicas y el rastreo de comunicaciones, los equipos lograron descubrir un movimiento inusual en los alrededores de Angostura. La Perris, confiada en que su red de protección la mantendría segura, se había desplazado por uno de los caminos rurales menos vigilados, creyendo que la geografía y su velocidad serían suficientes para escapar de una vez más, pero esta vez la historia sería diferente. Los operativos terrestres se pusieron en marcha con una precisión quirúrgica. Elementos de la marina, conocidos por sus intervenciones contundentes contra el crimen organizado, desplegaron vehículos todoterreno y camionetas blindadas en diferentes puntos de la carretera que conectan Angostura con Guasave y otros municipios cercanos. Sabían que la Perris solo tenía un puñado de rutas de escape y todas ellas estaban ahora bajo vigilancia. Los caminos de terracería, que en su mayoría son utilizados por los agricultores locales para transportar sus cosechas, se convirtieron en una trampa mortal para los narcotraficantes que intentaban abrirse paso. El helicóptero artillado Black Hawk, que última generación, no era la única pieza clave en esta persecución. A lo largo de la operación, los equipos de inteligencia coordinaban en tiempo real con agentes en tierra, utilizando sistemas de comunicaciones cifradas que permitían seguir los movimientos de la Perris sin levantar sospechas. En estos casos, la tecnología es uno de los mejores aliados de las autoridades mexicanas. Drones no tripulados sobrevolaban las zonas más complicadas del terreno, ofreciendo imágenes en tiempo real que permitían anticipar cada giro y maniobra que la camioneta iba haciendo, esta camioneta perseguida. La persecución, sin embargo, no fue solo una cuestión de tecnología y armamento sofisticado, fue el resultado de meses de investigación y trabajo encubierto. Los cárteles en esta región tienen un control casi absoluto sobre algunas comunidades en las que el miedo o la lealtad comprada han sido mecanismos para evitar la intervención del Estado. Pero la inteligencia mexicana ha aprendido a sortear estos obstáculos, utilizando informantes anónimos, intervenciones electrónicas y patrullas móviles que logran deslizarse sin ser detectadas. La captura de la Perris sería un golpe significativo a esta red de poder, no solo por su figura, sino por el mensaje que enviaría, que ni siquiera los capos más protegidos están a salvo cuando el Estado decide actuar con toda su fuerza. Mientras la persecución avanza, la camioneta negra resistente y adaptada para terrenos irregulares muestra señales de agotamiento, los disparos resonaron por momentos cuando los artilleros desde el helicóptero intentaron detener su avance. Los neumáticos reforzados de la camioneta resistieron los primeros impactos, pero la velocidad a la que escapaban hacía inevitable el desgaste. La Perris, en el asiento del copilato, grita órdenes al conductor mientras el helicóptero sigue su curso, ajustando cada movimiento para mantener la camioneta en el centro de su mira. Las armas a bordo, ametralladoras ligeras y pistolas automáticas no ofrecen mucho contra la potencia de fuego que desciende desde los cielos. La camioneta se desvía de la carretera principal y toma un camino aún más angosto, buscando refugio entre los cultivos. Las fuerzas de tierra ya anticipaban este movimiento. Un contingente de la marina que aguardaba, más adelante se activa y bloquea cualquier posible salida. Los disparos desde el helicóptero continúan, esta vez apuntando a las ruedas. Un impacto directo en el neumático delantero hace que el vehículo pierda el control volcando a un costado tras patinar sobre la tierra suelta. El helicóptero da vueltas en el aire asegurando el perímetro mientras las tropas en tierra se acercan al vehículo volcado. En segundos, el lugar se convierte en un hervidero de acción. Las armas se levantan, las órdenes son claras y la captura de la Perris parece finalmente concretarse. Las fuerzas de seguridad rodean el lugar sabiendo que cualquier movimiento en falso podrían desencadenar un enfrentamiento mortal, pero el silencio que sigue al impacto de la camioneta es revelador. La Perris, aturdida y sin salida, es arrestada sin más resistencia. Las armas que llevaba consigo permanecen dentro del vehículo, inutilizadas por la rapidez de la operación. El helicóptero se eleva una vez más sobrevolando la escena. Mientras los agentes aseguran el área, Angostura vuelve a un estado de relativa calma, pero el eco de esta persecución resonará por mucho tiempo en Sinaloa. La captura de la Perris marca un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico en la región y las autoridades han dejado claro que, aunque el enemigo es poderoso y escurridizo, la inteligencia y el poder de fuego del estado tienen la capacidad de arrestar y asestar golpes contundentes. Mientras las fuerzas de seguridad procesan la escena, el cielo sobre Angostura se calma. La tierra aún vibra por la persecución, pero el mensaje es claro. La justicia ha tomado vuelo y esta vez ha tocado tierra firme. El helicóptero se aleja lentamente del lugar de la captura, dejando tras de sí un polvo espeso que aún flota en el aire. En la tierra, los operativos aseguran a la Perris con extrema precaución. La tensión es palpable, incluso después de haber detenido a uno de los criminales más buscados de la región. Cada movimiento en la escena es calculado, cada agente sabe que cualquier error podría convertir la situación en un caos violento. La Perris, que hasta hace pocos minutos mantenía la arrogancia de quien ha escapado innumerables veces de la justicia, ahora está acorralada, esposada y escoltada por soldados armados hasta los dientes. Su mirada, llena de rabia y frustración, lo dice todo, sabe que su tiempo se ha agotado. El lugar donde la camioneta quedó volcada, una pequeña brecha de la terracería entre campos agrícolas rápidamente se convierte en un hervidero y actividad. Las fuerzas de seguridad rodean la escena con precisión militar, asegurándose de que el área quede completamente bajo control. Los agentes de la marina, cubiertos con chalecos antibalas y cascos tácticos, revisan el vehículo volcado en busca de más armas o algún tipo de material incriminatorio. En el maletero de la camioneta encuentran varios fusiles de asalto de alto calibre, específicamente AR-15S y AK-47S, las armas favoritas de los cárteles en Sinaloa, junto con municiones, cargadores y equipo táctico. Este arsenal lo sorprende a las autoridades que conocen de sobra las tácticas de combate de los sicarios. Estas armas no son solo herramientas de defensa, son símbolos de poder y control que los narcotraficantes usan para imponer su dominio en la región. La inteligencia mexicana, que ha sido pieza clave para hacer posible esta captura, no descansa. En este momento crucial, en oficinas alejadas del campo de batalla, los analistas revisan en tiempo real las comunicaciones intervenidas, las rutas monitoreadas y las informaciones cruzadas que han permitido llegar a este punto. La captura de la Perlis no solo representa una victoria operativa, sino también una mina de información valiosa. Con su arresto, las autoridades esperan desentrañar detalles sobre las operaciones internas de la facción a la que pertenece, rastrear a otros miembros del cártel y potencialmente desbaratar redes que aún permanecen en la sombra. El enfrentamiento con el cártel en esta región ha sido particularmente difícil. Sinaloa es el corazón de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo y los narcotraficantes aquí no solo están bien armados, sino que conocen el terreno como la palma de su mano. Sin embargo, las fuerzas de seguridad han adaptado sus tácticas a lo largo de los años usando tanto tecnología de punta como métodos de inteligencia humana. Durante meses, los agentes encubiertos han trabajado infiltrados en las comunidades, recopilando información vital sobre los movimientos de la Perlis y su círculo cercano. Esta red de informantes, a menudo difícil de mantener en una región donde el narco puede comprar lealtades o infundir miedo, ha sido fundamental para el éxito de esta operación. El helicóptero artillado, parte de un despliegue más amplio de fuerzas de seguridad, no es un símbolo de poder vacío. Es un ejemplo de la sofisticación con la que el Estado mexicano ha comenzado a enfrentar al narcotráfico. Este tipo de aeronave equipada con sensores avanzados de rastreo, cámaras de alta resolución y la capacidad de disparar con extrema precisión representa un cambio en la forma en que se persigue a los líderes criminales. Ya no se trata solo de bloqueos en carreteras o tiroteos en calles estrechas. Ahora, las autoridades utilizan el dominio aéreo y la tecnología avanzada para rastrear, cercar y capturar a sus objetivos. En el caso de la Perlis, el helicóptero jugó un papel crucial al mantener a las fuerzas criminales bajo constante vigilancia y presión sin darles la oportunidad de esconderse o reorganizarse. A medida que el operativo avanza, el lugar donde todo se ha desarrollado comienza a llenarse de vehículos de la Policía Federal y del Ejército. La noticia de la captura ha corrido rápidamente entre las fuerzas del orden y aunque la misión principal aún no ha concluido, hay una sensación de alivio entre las filas. La Perlis no es una criminal cualquiera. Su arresto tiene el potencial de causar un gran impacto en la estructura del cártel en Sinaloa. Sin embargo, las autoridades son conscientes que este golpe puede desencadenar represalias violentas. Los cárteles no suelen quedarse de brazos cruzados cuando uno de sus operadores clave es capturado y las facciones dentro de la organización podrían comenzar a reorganizarse o luchar entre ellas por el control del territorio que deja vacante. Angostura, un pequeño municipio agrícola, no volverá a ser el mismo después de este operativo. Los residentes, muchos de los cuales observaron la persecución desde la distancia, saben que la captura de la Perlis no es un hecho aislado. Es un recordatorio de que el narcotráfico está profundamente enraizado en la vida cotidiana de la región y que las balas entre el crimen organizado y las fuerzas del orden rara vez son definitivas. Si bien hoy las fuerzas de seguridad celebran una victoria, todos saben que la guerra contra el narco es larga y cada golpe que se da contra una de estas organizaciones tiene repercusiones que se sienten en cada rincón del Estado. Las autoridades no pierden tiempo. Una vez asegurada la Perlis es trasladada en una caravana blindada, custodiada por elementos de la Marina y de la Guardia Nacional. Su destino será un lugar secreto donde se llevará a cabo el interrogatorio. El objetivo no es solo procesar a la criminal, sino obtener información que pueda llevar a desmantelar más operaciones, capturar a otros líderes o incluso interceptar cargamentos que sigan en curso. En los siguientes días, las redes del narcotráfico en Sinaloa probablemente sentirán el impacto de esta captura. Las facciones que dependen de la Perlis para coordinar sus actividades tendrán que reorganizarse rápidamente y las autoridades saben que este es un momento crucial para seguir atacando. La inteligencia mexicana continúa monitoreando las comunicaciones, buscando cualquier signo de movimiento inusual o intentos de represalia. La captura de la Perlis es solo el principio de lo que podría ser una ofensiva más amplia contra el cártel, pero también con advertencia de que la violencia en la región podría escalar en los próximos días. Mientras tanto, en Angostura, el polvo vuelve a sentarse sobre los campos y el silencio regresa, aunque solo temporalmente. El eco de los helicópteros y los disparos aún resuenan la memoria de los habitantes que saben que, aunque esta persecución ha terminado, la lucha contra el narcotráfico en su tierra está lejos de concluir. Las cicatrices de esta guerra son profundas y la captura de la Perlis es un paso adelante, pero también una señal de que la guerra contra el crimen organizado sigue siendo una lucha en la que cada victoria tiene un precio elevado. La caravana avanza a toda velocidad por las carreteras rurales de Sinaloa, escoltada por una mezcla de vehículos militares y camionetas blindadas que resguardan el traslado de la Perlis. Dentro de la camioneta en la que es transportada, la criminal se encuentra esposada, su rostro endurecido, sabiendo que su captura significa mucho más que el final de su libertad. Las ruedas del narcotráfico están siempre en movimiento y la caída de una figura de su calibre alterará los equilibrios de poder dentro de la organización. Mientras los helicópteros sobrevuelan el convoy para garantizar su seguridad, las autoridades no bajan la guardia. Este es solo un paso dentro de una operación más grande que busca desmantelar, pieza por pieza, la estructura de uno de los cárteles más poderosos de México. En los cuarteles de la Marina y la Policía Federal, donde se coordinó todo el operativo, los equipos de inteligencia trabajan a contrarreloj para aprovechar el golpe que acaban de asestar al narcotráfico. Se sabe que, tras una captura de este calibre, los miembros del cártel entran en un estado de alerta, los teléfonos se silencian, las rutas se desvían y las figuras clave que quedan en libertad se ocultan o intentan reestructurar sus operaciones. La información obtenida durante los primeros interrogatorios es vital. Cada segundo cuenta para evitar que la Perris desaparezca en la red del sistema judicial o, peor aún, que sus contactos se movilicen antes de que las autoridades puedan actuar. El traslado de la Perris es un espectáculo que nadie en Sinaloa puede ignorar. El convoy blindado, los helicópteros y los soldados fuertemente armados que lo escoltan son un símbolo de la fuerza con la que el estado ha decidido actuar en esta ocasión. Para los habitantes de Angostura y sus alrededores, este despliegue es una mezcla de alivio y temor. Alivio porque una figura temida dentro de la estructura del narcotráfico ha sido capturada, pero también temor a los represalios que podrían seguir. Las calles, que momentos antes eran testigos de una persecución digna de una película, ahora vuelven a llenarse con el murmullo de las conversaciones nerviosas y los rumores que se extienden rápidamente de boca en boca. En los pequeños pueblos cercanos, donde la sombra del narcotráfico ha sido una presencia constante, se siente un cambio en el aire. En lugares como La Reforma y Campo Plata, comunidades que han estado bajo el control del cártel de manera indirecta, los habitantes se preguntan cómo responderá la organización a la pérdida de uno de sus operadores más importantes. La captura de la Perris no es un golpe cualquiera, es una herida que afecta a las redes locales del narcotráfico, aquellas que controlan el flujo de dinero, drogas y sobre todo miedo. Mientras tanto, en las oficinas centrales de las fuerzas de seguridad, los altos mandos saben que esta captura puede ser solo el inicio de una guerra abierta. Los interrogatorios a los que será sometida la Perris no buscan únicamente procesar su caso judicial, sino destapar los secretos que han mantenido a flote a una facción del cártel que parece ser inquebrantable. La información que posee es valiosa, pero obtenerla no será sencillo. Las lealtades detrás del crimen organizado son profundas y aquellos que alcanzan posiciones de poder como la Perris no suelen traicionar fácilmente a sus jefes, incluso bajo presión. Los interrogadores están preparados, el proceso es metódico, estratégico, conocen los puntos débiles de su objetivo, saben que detrás de la fachada dura de una operadora del cártel hay nervios y miedos que pueden ser explotados, pero también saben que están lidiando con alguien que ha sobrevivido en un mundo violento, donde la traición se paga con sangre y donde hablar podría significar la muerte de su familia o de ella misma. Aquí es donde la inteligencia mexicana entra en su fase más delicada. No se trata solo de hacer preguntas, sino de jugar un juego psicológico en el que la paciencia y la astucia son esenciales para obtener la información que puede cambiar el curso de la operación. El cártel, mientras tanto, no se quedará de brazos cruzados. A medida que la noticia de la captura de la Perris se extiende, los líderes de su facción se preparan para tomar medidas. En otras ocasiones, la respuesta ha sido violenta, con ataques coordinados a las fuerzas del orden o incluso secuestros de funcionarios para presionar la liberación de sus miembros capturados. Las autoridades lo saben y por eso han reforzado la seguridad en las áreas más vulnerables. Se han enviado más efectivos a los puntos críticos en Sinaloa y los estados circundantes, mientras que la inteligencia se enfoca en detectar cualquier movimiento inusual que pueda ser una señal de represalias. Las calles de ciudades cercanas como Guasave y Culiacán también sienten el impacto. Aunque la vida cotidiana continúa, el ambiente está impregnado de una tensión latente. Las autoridades han intensificado los operativos de vigilancia, especialmente en las áreas controladas por los cárteles. Saben que un golpe como este puede desencadenar una reacción en cadena y el temor a que se desate una ola de violencia es real. Las fuerzas del orden han sido instruidas para estar en alerta máxima, preparadas para cualquier tipo de respuesta del crimen organizado. En este punto, la captura de la Perris no es solo un logro simbólico, es una pieza clave en un rompecabezas mucho más grande. Las autoridades están convencidas de que ella es un enlace crucial para desmantelar una red de operaciones criminales que va más allá de Sinaloa, extendiéndose hacia el norte del país y más allá de las fronteras mexicanas. Los datos que pueda proporcionar sobre rutas, contactos y operaciones en curso podrían cambiar el panorama del narcotráfico en la región. Sin embargo, el cártel no se rinde fácilmente. A lo largo de la historia ha demostrado su capacidad para adaptarse y sobrevivir incluso a los golpes más duros. Mientras las autoridades celebran este pequeño triunfo, los líderes de la organización ya están tomando medidas para llenar el vacío de poder que deja la captura de la Perris. Se espera que las facciones rivales dentro del propio cártel intenten aprovechar la oportunidad para ascender y tomar control de las rutas y territorios que ella supervisaba. En los próximos días, se desarrollará un juego de ajedrez estratégico entre el Estado y el cártel. La inteligencia mexicana estará observando cada movimiento, analizando cada comunicación interceptada, buscando cualquier señal que indique el próximo paso del narcotráfico. Mientras tanto, la Perri se encuentra bajo un interrogatorio exhaustivo, sabiendo que lo que diga o no diga podría tener repercusiones no solo para ella, sino para todo el sistema criminal al que ha pertenecido. La captura en Angostura será recordada como un momento decisivo en la lucha contra el narcotráfico, pero lo que ocurra después definirá el verdadero alcance de esta victoria. Las fuerzas de seguridad están decididas a no dejar que este sea un golpe aislado. El Estado ha demostrado que puede actuar con precisión y fuerza cuando lo necesita, pero el desafío ahora será mantener el control y evitar que los cárteles, siempre resilientes, vuelvan a reorganizarse y a controlar las sombras desde las que operan. El silencio que queda tras la tormenta en Angostura es engañoso. La tierra puede haberse calmado, pero la batalla por el control del narcotráfico en Sinaloa está lejos de terminar, y todos los actores involucrados lo saben. Si te ha gustado el video, no olvides darle un pulgar arriba, activar la campanita de notificaciones, pulsando click dos veces y comentar.